en la zona sur de Aysén, Chile Chico, Tranquilo, en fin, localidades que están ahí en la cuenca del lago General Carrera y que han trabajado, lo repito, de manera muy muy coordinada para ganarse todas estas calificaciones que a nivel internacional también tienen un tremendo reconocimiento. Y ya está junto a nosotros Claudia Álvarez, tal cual se lo habíamos anticipado, ella es médico veterinario, trabaja en la Secretaría Regional Ministerial de Salud y nosotros recién hablábamos, así Claudita, de la zoonosis, que son las enfermedades que se transmiten de los animales a las personas siendo el virus santa obviamente la más conocida a nivel regional, pero también hay otras con las cuales hemos hablado con Claudia y que son por ejemplo la hidatidosis que transmiten los perros a los seres humanos y últimamente se han dado algunos casos mucho más esporádicos, sí, de murciélagos con rabia que también eventualmente podrían transmitir esa enfermedad a las personas. Hoy día lo más masivo, por llamarlo de alguna forma, es el virus anta, una cosa que permanentemente mantiene la preocupación de las autoridades y en este caso queremos ver de qué manera se ha reforzado, por supuesto, esta campaña a nivel regional. Te vimos con los scouts del grupo San Felipe de Benicio, me imagino que esa pega, digo, de educación es permanente, no solo en el verano porque el anta ya no se puede calificar como una zoonosis estacional, me imagino que más permanente. ¿Cómo estás, Claudia? Cuéntanos un poquito de esa pega. El tema de adelante es todo el año, la verdad es que se concentran en Chile la mayor cantidad de casos durante el verano, pero acá en la región, en Concepción, hemos tenido algunos casos durante el invierno, así que se trabaja como distintos planes. En invierno es un grupo mucho más acotado de trabajadores o de personas expuestas y en verano, obviamente, que es cuando las personas se acercan al nicho donde vive el roedor que transmite esta enfermedad, aumenta mucho con los turistas, con los paseos. El tema de faena yo creo que es todo el año, pero el tema de turistas y camping es alto. Así que ya comenzamos con la época estival, la verdad es que el 30 de noviembre tuvimos un taller intersectorial, antes de eso estuvimos como Seremia de Salud actualizando algunas postas de salud rural, porque la verdad es que con la alta rotación de equipos médicos, la idea es tener todos los años actualizados a los equipos en todo el tema de zoonosis, como por lo menos lo que nos importa a nosotros como unidad, y hemos estado en Amengual, en Puerto Cisnes, en Junta, en Mañiguales, y ahora estuvimos con la gente de Tranquilo Murta, que ellos vinieron para acá un poco, porque son lugares donde hemos tenido presentación de casos y por lo tanto ahí estamos monitoreando de forma constante, diciendo aguja un poco, aunque ellos saben obviamente lo que tienen que hacer, pero igual siempre reforzar las medidas de prevención. Perfecto. La zona geográfica mayoritariamente se presenta en el norte en cuanto a contagios, tú recién mencionabas Murta y Tranquilo, ¿Más al sur igual se trabaja o no se han dado casos y por eso se...? Se trabaja pensando que en la época estival es mucha la gente que llega mochileando, pensemos que la gente que quiere llegar a las capillas de mármol, a la caleta de hortel, cada año va aumentando y aumentan también los grupos. Yo creo que antes no veía... Antes veía mucho el tema de mochileros de repente solamente extranjeros, pero el mochilero chileno está llegando acá a la región, que a lo mejor podemos ser un poquito más desordenados, a lo mejor, no sé, el tema de recomendar que se vayan a camping autorizados. Ya comenzamos hace dos semanas con la fiscalización de camping propiamente tal y en octubre comenzamos con algunos lodges. Pero el camping ahora es nuestro tema puntual porque ya comenzaron a llegar, la verdad, así que sí, tenemos que estar ahí supervigilando que todo marche bien. Perfecto. Esa supervigilancia es coercitiva en caso de que el camping no cumpla con ciertas condiciones, o sea, ¿lo pueden clausurar ustedes como autoridad sanitaria o es competencia de otros servicios? Nosotros como Ceremia de Salud trabajamos directamente con los campings, que las medidas de prevención en Anta son bastante básicas. El tema siempre es el agua potable, el pasto corto, la disposición de basuras, porque recordemos que los campings no son lugares donde se venda alimento, así que es un poco más complicado en el fondo de sanciones. En el fondo uno lo puede cerrar o dar un plazo para que, no sé, con 24 horas corte el pasto o si tiene agua potable la regularice. Todos los campings, obviamente, la mayoría, no sé qué porcentaje en estos momentos, pero la idea es irse a campings que están autorizados por la autoridad sanitaria. En algunos lugares, de repente, cuando aumenta mucho la demanda, la gente se entusiasme, puede habilitar patios, pero el tema de la disposición de basura es un tema complicado porque trae roedores, depende del lugar donde estemos, y obviamente puede aumentar el riesgo de contraer Anta. Perfecto. En general, el turista nacional y extranjero, no sé si es por igual o hay diferencia, ¿está relativamente bien informado respecto a esta zoonosis, creen ustedes? La verdad, no sé, como zoonosis propiamente tal, los extranjeros sabrán que es Anta, pero generalmente son muy cuidadosos en el tema, estar por lugares habilitados y lugares que están autorizados, su disposición de basura siempre es mucho más, más pulcra, sí, y los chilenos a lo mejor si bien son un poco más desordonados, pero sí sabemos más de virus Anta. Sí, yo creo que es el tema a nivel nacional, la campaña se ha intensificado en este momento hacia turistas, ya sea scout y general toda la gente que sale de paseo a fin de año. Esto parte en los pasos fronterizos, ¿no? Ahí ya se entrega una primera información para el visitante que viene de la escuela. Sí, como mesa regional, ahí tenemos el apoyo del intersector, los carabineros deberían tener el material que les enviamos en sus 11 casos fronterizos que creo que hay en la región, ¿no? Claro, ¿dónde están ellos? Sí, ¿dónde están ellos? En el aeropuerto también tenemos una charla con ellos para dejar el material, hacer el volanteo. Son principalmente ellos, en turismo igual les dejamos para que entreguen a ciertos grupos que ellos tienen algunas reuniones específicas. Perfecto. ¿Cómo ha sido este año el tema vinculado a la proliferación del ratón que transmite el virus ANTA? Porque hay años secos, años más húmedos, ¿cómo ha sido esto respecto a la proliferación que se hace? Los años, cuando el invierno está el fenómeno del niño, que es más lluvioso, se espera que en verano siempre aumenta la población de rodores porque obviamente florecen distintas especies. No solo la aquila, que es lo que uno piensa, pero la rosa mosqueta, el calafate, todo lo que sea fruto, es alimento para los roedores y por lo tanto ellos al tener alimento aumenta su población. Perfecto. Y como este invierno fue lluvioso, se espera que esa población que aumenta pudiese ser un poquito mayor, aunque también tuvimos sectores con mucha nieve, tenemos que recordar eso, así que a lo mejor no vamos a tener población de roedores de años anteriores porque hay un fenómeno, como lo describe el SAC, como guillotina ecológica, pero si los ratones que sobrevivieron van a tener mucha mayor alimentación, por lo tanto podría aumentar el tema de los roedores. Y en Chile estamos como Minsal alertas porque tenemos del 2016 y el 2017 una presentación de casos un poquito mayor al último quinquenio. Perfecto. Llevamos 81 casos este año, el año pasado estaba más o menos en 80, pero el último quinquenio de esta época llevamos 40, 45. Pero con niveles de letalidad más bajos que antes, ¿no? La letalidad se mantiene, generalmente sale del 33%, este año está en un 28%, pero la letalidad en ANTA es alta, ese es el tema, por lo tanto recordemos que solamente el hospital regional de Coyhaique es el que tiene los equipos para mantener a las personas cuando están, desde sospechosos hacia adelante, todas las postas tienen que remitir sus pacientes al hospital de Coyhaique con ciertos protocolos específicos para que puedan obviamente detectarse temprano y tener mayor tasa de sobrevivencia. Perfecto. Tú lo decías recién, en las postas rurales donde ahora hay médicos también, ¿hay un protocolo o procedimiento de derivar inmediatamente a pacientes sospechosos? El mensal nos indica que toda persona sospechosa, incluso antes de hacer el test rápido, tiene que ser movilizado hacia el centro de referencia regional, que en este caso es Coyhaique. Y en algunas regiones que de repente no tienen tanta expertise en el tema, se movilizan a la brevedad, piden cama en hospitales también de referencia donde hayan estos equipos ECMO que hacen el tema de respiración mecánica. Perfecto. Cuéntame, el tema de la sintomatología también ha variado, ANTA era como más fulminante, era como más evidente, este paciente viene con ANTA porque tiene síntomas bien claros. Hoy día incluso hay algunos que dicen que se parece mucho a un resfrío fuerte, a una gripe. Pero eso puede variar porque lo estamos pesquizando antes. Recordemos que no todos los que entramos en contacto con el roedor vamos a desarrollar la enfermedad. A lo mejor vamos a desarrollar una enfermedad leve. Hemos visto en casos de familias que hay un adulto enfermo, se investiga a los demás y tenemos que los niños tienen anticuerpos, así que pasó como un resfrío. Y tenemos también este grupo con peor inmunidad o peor suerte, que desarrolla el síndrome cardiopulmonar, que tiene que ser conectado a un equipo de respiración autónomo y obviamente este porcentaje que hablamos entre un 28 a 30, que se nos muere. Perfecto. Todavía. Ese efecto guillotina es climático, ¿no es lo que decías tú de un invierno duro con alta nieve a pasar un verano seco con un... Los roedores o cualquier especie en realidad... O sea, el que resiste... Claro, lo que pasa es que por ejemplo pensemos en el 2011 cuando tuvimos la ratada, que el invierno fue lluvioso, pero no fue helado, además. Entonces la población de roedores se piensa que pasó de un año para otro. Un roedor puede vivir un año, se reproduce un par de veces, pero acá más encima pasaron el invierno, había mayor población, había mucho fruto y también se reprodujeron más. Acá nevó harto este invierno, puede que esa población guillotina, como digo efecto de guillotina, haya muerto, pero la gente, los bichos que quedaron, los ratones, tienen mayor alimentación. Hay muchos roedores acá en la región, pero solamente vemos que el oligorisomi es el que es el portador, pero obviamente si uno ve un roedor silvestre igual quiere decir que estamos atrayéndolo con algún tema o foco de atracción de ellos. Perfecto. Pasemos a otra zoonosis porque entiendo que en el verano igual hay un poco más de inquietud por el tema de esta costumbre muy propia de acá, Claudia, de darle las hachuras o los interiores o como uno lo quiera llamar, las vísceras, cuando hay carneo de animales fundamentalmente ovinos a los perros. ¿Sigue siendo ese el elemento más adverso, negativo, para poder controlar la famosa hidatidosis que es esta zoonosis que se transmite del perro a las personas? El tema de la hidatidosis, aunque uno no lo vea, el carneo es permanente todo el año. Ah, no, no se circuncribe solo al cordero nuevo. Lo que pasa es que en esta época ya comenzamos a ver los corderos que ingresan estas camionetas a la ciudad, pero si uno ve hay faenamiento todo el año, porque los corderos en general, como son pequeñitos, a veces no tienen el quiste desarrollado como para infectar al perro. Entonces quiere decir, y si lo podemos ver también, si vemos estadísticas de matadero, el animal adulto, la oveja, el carnero, se faena todo el año. Y si ustedes tienen un poco, y bueno, aparte que está la movilización de la gente hacia rural, que también es todo el año, van con los perros, el carneo se traen animales. El consumo vino en el campo, es mucho mayor que en la ciudad. Sí, pero la gente da igual, hay un segmento de la población importante que es carne mucho más barata que carne de vacuno, de otras especies, la carne de capón, la carne de oveja, por lo tanto sí se faen harto. Yo creo que no lo vemos tanto, no más. Por lo tanto, ese es un alto nivel de riesgo todavía. Es todo el año, si el tema es que ahora ya en verano es un poco así como nos llama la atención, nos asusta porque claro, se faena en la ciudad. El autoconsumo no es delito porque la gente compra animal vivo, lo faena en su casa, colapsa mucho el tema de los basureros, en todo el sector alto donde tenemos contenedores, la gente tira ahí mismo todas estas vísceras, los perros acceden a ellas. Nosotros vimos el año pasado con el estudio de la Universidad Austral de Chile que habían perros positivos al parásito en sectores Calle Ejército, en Calle Riquelme, obviamente en el sector alto, pero nos podemos hablar que es del periurbano o de lugares específicos. Perros de ciudad. Los perros transitan por todos lados y estos perros se pueden infectar acá en la ciudad o porque tienen movilización hacia la zona rural. ¿Qué sería lo ideal en ese caso cuando tú mencionas la gente carnea en su casa para el autoconsumo y todas esas vísceras las tira a los contenedores o en otros depósitos de basura? ¿Cómo es el procedimiento ideal a tu juicio para evitar que esto finalmente sea vulnerado? Nosotros recomendamos enterrarla. Yo sé que puede ser un poco más de trabajo, pero no creo que sea más de uno o dos que la familia se coma en verano. La idea es poder enterrarla para asegurar que nuestros perros no tienen acceso a ellos y también los perros, los vecinos, de repente se relajan porque ellos no tienen perros, pero si el del vecino sale, que también sabemos que anda mucho en la calle, pueden acceder a estas vísceras y obviamente pueden contaminar nuestro jardín, nuestro patio, por lo tanto, igual colocamos en riesgo a nuestras familias. Perfecto. ¿Cómo ha estado la estadística de datidosis? ¿Se ha mantenido en qué nivel a propósito de la presencia más alta que en otras partes del país de la enfermedad? Seguimos siendo punteros en Chile. El año pasado tuvimos 42 casos, cada 100.000 habitantes, que es una tasa alta y en general en Chile no pasa del 2%. Entonces, es alta, es complicada. También buscamos mucho más con este programa de control de datidosis que tenemos con el FNDR. Buscamos activamente en algunos escolares, estuvimos en 500 escolares más o menos haciendo búsqueda activa y encontramos bastante ahí. Y este año, al 30 de septiembre, ya tenemos 26 casos. Creo que al final del año siempre revisamos específicamente hospital y eso nos sube un poquito, pero seguimos siendo muy altos. ¿Es asintomática la datidosis o da algunas señales de que uno puede estar con quistes, digamos, que es la manifestación de la enfermedad? Son, yo creo que la minoridad que produce sintomatología específica porque pensemos que es como un tumor, aunque está lleno de agua, de líquido diatídico, que al momento de ir creciendo produce dolor o problemas según el sector. Por ejemplo, si tenemos un quiste pulmonar, podemos tener cansancio, fatiga, a la medida que vamos realizando ejercicios. Si lo tenemos en hígado, obviamente al comprimir espacio puede producir molestias, por ejemplo, al alimentarnos, molestias después de la comida, pero también pasa mucho que son asintomáticos y que tenemos, por ejemplo, a mujeres que se les diagnostica porque le están haciendo una ecografía por embarazo y se ve que tienen quistes. Generalmente por biografías, por otros temas y se dan cuenta que hay quistes y diatídicos. Eso nos pasa bastante. El tema del combate y la diatidosis, considerando lo que ya se está haciendo, ¿pasa tu juicio por más educación o por mantener lo que hoy se está haciendo que es fundamentalmente un control mayor de la población canina, tenencia responsable y todas estas cosas que se han hecho en su mano? Al ser una enfermedad de origen conductual, es bastante complejo el tema. Pensemos que el SAC tuvo 20 años y redujo mucho, pero la gente no cambió de actitud. Entonces puedo educar mucho, pero es muy lento. Y lamentablemente estamos asociados al tema perro y el tema perro en este tema estamos viendo toda una normativa que está en combate, ahí en consulta algunos reglamentos. Hay que controlar la población canina, la tenencia en algún momento y eso se necesita leyes específicas, nacionales, políticas regionales y obviamente el sector educación, promoción de salud para proteger igual es importante. Y obviamente ahí va el tema de algún tipo de voluntades. Acuérdense que ahora tenemos que las municipalidades tienen que actualizar sus ordenanzas o dictar ordenanzas específicas en el tema si no lo tienen. El 30 de enero tienen que estar estos reglamentos de la Subdere y del Minsal para la ley de tenencia y ellos nos darían un piso un poquito más alto para poder avanzar en estos temas, pero igual tenemos que necesitar políticas específicas regionales para que el recurso se note, porque los recursos son bastante, pero el hecho de no poder hacer planes obligatorios nos cuesta tener coberturas importantes. ¿Hay algún país que haya servido para Chile como espejo en el tema de cómo se puede abordar la hidratidosis de una manera efectiva, digamos, que a través del tiempo se vayan reduciendo las cifras? Uruguay sí, yo pensaba donde están erradicadas que son algunas islas, no sé si en Australia y Nueva Zelandia, pero ellos tienen programas que hablamos del año 20, cuando había mucha reducción de la población canina y nadie lo cuestionaba. Uruguay tuvo una iniciativa, Uruguay es un país pequeño, pero tenía una oficina nacional de control de hidratidosis, que ahora se llama control de zoonosis, donde se logró que la gente, por ejemplo, tenía que pagar patentes anualmente para tener a los perros, por lo tanto, eso reduce su cantidad de población y además ellos tenían obligación, o sea, las personas tenían la obligación de desparasitar a su perro una vez al mes, ni siquiera 45 días, obligación y tenían que pagar y con todo ese dinero que circulaba, esta misma oficina de protección contra la hidratidosis se mantenía en el tiempo. Nunca te lo he preguntado, pero Magallanes y Punta Arena en particular, igual es una zona bien de harto consumo ovino, ¿cómo es la realidad de la hidratidosis? ¿Allá es distinta a la nuestra o igual de alta? Es más pequeña que nosotros, de hecho, Galdivia, Coquimbo están un poco liderando después de Coyaique o de la región de Aysén, pero es que el tema de Punta Arenas es mucha la crianza en estancias y en estancias como más importante, no, como es mucho para importación, hay niveles mucho más estrictos en el tema de producción ovina, en cambio acá tenemos estancias grandes, pero tenemos muchísimo pequeño agricultor o mucha gente de Fentón que se compra los corderos simplemente para faenarlos en esta época, es distinta la forma de crianza. Finalmente, la rabia también ha aparecido, hay un par de murciélagos que han dado positivo, ¿cómo la rabia al murciélago es propia de ese bicho o también es un vector digamos en una cadena de esta enfermedad? ¿cómo opera ahí? La rabia en el mundo la rabia la puede tener cualquier animal mamífero y se la puede contagiar a otro a través de secreciones principalmente saliva, mordida y todo y en el mundo participa principalmente el perro como portador pero en Chile tenemos la particularidad que el ciclo o el virus que circulaba en los caninos nos encontramos libre como país del año 2010 y de hecho el último perro positivo con ese virus específico fue el año 72 lo que tenemos ahora es el virus circulando por el murciélago los murciélagos son portadores y hay un pequeño porcentaje que se enferma y en ese momento que se enferma el perro o sea, perdón, el murciélago es cuando puede contagiar el virus independiente a otra especie tuvimos en el 2003 un perrito que jugando con murciélago contrajo la enfermedad el 2003 recuerda que tuvimos un caso en Quilpue que también se asume a variedad murciélago que sobrevivió por suerte es una de las 6 personas descritas en el mundo que sobrevive este virus y es habitual en Chile tenemos 70, 80, 90 casos de murciélagos positivos durante el año que se hace todo un control de vacunación por parte de la Serenidad de Salud perfecto del murciélago se conoce bien poco respecto a su hábitat el último caso fue aquí en el sector del Verdín que es periurbano ¿dónde hay murciélago en la zona circundante Acoyá y en qué partes de la región? en la región tenemos observación de murciélago desde Raúl Marín recuerden que teníamos muchas casas infectadas hasta Tortel yo aquí que no he conversado pero Tortel la última vez que fuimos con los equipos médicos que les dimos la misión de observar y si habían observado generalmente son lugares boscosos cerca de cursos de agua ya que ellos todos los murciélagos que tenemos en la región se alimentan solamente de insectos entonces el atardecer en especial estos días de calor que aumenta mucho más su actividad yo creo que a esto ahora un poquito más tarde que empieza a oscurecer son trepusculares los murciélagos exactamente salen a cazar insectos comen muchísimo insectos así que ahí igual se ingresan 4 siempre la mañana siempre están volando ellos cuando salen del lugar donde están ya sea una casa o un árbol se lanzan como en caída libre y de ahí salen volando tienen que cazar mucho para su organismo igual ingresan al lugar donde duermen pueden ingresar en la madrugada o sea si uno ve murciélago en el suelo es anómalo si lo ve de día si lo ve con vuelo errático porque ellos no tienen por qué andar chocando con las paredes por ejemplo este murciélago en el verdín apareció muerto debajo de un árbol y al momento de manipularlo nosotros como serémi nos damos cuenta que no había por ejemplo posibilidad de que haya agarrado un gato o algo se envía el ISP pero igual salió positivo entonces si aparece muerto si está con vuelo errático si aparece durante el día no tomarlo nunca con las manos desnudas yo recomiendo de repente colocarle un tupper un tupper es algo que nos puede costar un poquito pero nos aseguramos que el murciélago no lo va a romper y tratar de cerrarlo y ahora lo haceré mi salud o directamente llamarnos para ver nosotros la captura y la entrega al ISP ahora la posibilidad de que el murciélago te contagie a ti como persona es mordiéndote solamente o también a través de secreción de las secreciones en todas las en la saliva y sangre supuestamente ellos nos podrían contagiar pero lo más normal sería la saliva o la orina entonces nos pasa es poco probable que mueran si nosotros los agarramos vivos que nos pasó una vez con un niñito en Ibañe que estaban jugando lo manipuló iniciamos protocolo de vacunación murciélago salió negativo así que se suspendió uno ha pasado por un puerto cisnes que la persona un día de calor la ventana abierta se despierta a las 4 de la mañana prende la luz murciélago en el dormitorio en ese momento como no sabemos hubo contacto con el murciélago a través de alguna secreción también iniciamos el protocolo de vacunación hasta que llegó el resultado que en ese caso igual salió negativo perfecto ha sido muy clara Claudia como siempre muchas gracias por visitarnos y por entregarnos información tan didáctica y necesaria respecto a estas zoonosis muchas gracias a usted que te vaya muy bien Claudia Álvarez médico veterinaria de la Secretaría Regional Ministerial de Salud que nos dejó pero absolutamente duchos en estos temas de zoonosis depende de nosotros solamente entonces prevenir que nos podamos contagiar de hidratidosis de anta o de rabia en este caso transmitida por los murciélagos hacemos un alto vamos a escuchar a María Rosa Llorio te parece querido Ignacio una cantante argentina que a mí en lo personal me gusta mucho despidiendo así a nuestra invitada